Cada que la viento se tiende en mi corazón Pero me gusta cuando te la voy a decir Siempre pierdo la razón Quiere y me asusta Siempre estoy pesante en ella y no sé qué hacer De estar soñando Si supiera todo lo que yo siento por ella ¿Qué me diría? Si su razón me perdiera un minuto con ella No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Ahora nunca Quiero con ella Todo con ella Yo sueño con ella Tardo o temprano Yo iré de su mano Lo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Yo sueño con ella Todo con ella Tardo o temprano Yo iré de su mano Lo quiero con ella Si su razón me perdió un minuto con ella No sé qué haría No sé qué haría No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Todo con ella Todo con ella Todo con ella Todo con ella Yo sueño con ella, perdido temprano yo iré de su mano Yo quiero con ella, todo con ella Yo sueño con ella, perdido temprano yo iré de su mano Yo quiero con ella, todo con ella Yo sueño con ella, perdido temprano yo iré de su mano Yo quiero con ella